Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Olivia Medina, Team Master y creadora de Euroté, y estamos en Euroté en casa. Desde hace ya 31 videos que empezamos, hace ya 31 veces que publicamos a partir del encierro del COVID, y bueno, pues aquí estamos. Hola, Estefanía, ¿cómo estás? Gusto en verte, bueno, en ver que estás ahí, porque no te veo, pero qué bueno que ya llegaste. ¿Quién más está por ahí? Verónica, hola, buena tarde, igualmente, Diana Montoya, Samantha Mondragón, hola, ¿cómo están? Patricia Leonor Sánchez, Marina Palma, hola, ya reconozco varios de esos nombres, Araceli Arenas también, yo también soy arena, ¿sabes, Araceli? Soy Medina Arenas. Fabián Tejadilla, Prismav, ay, gracias, ¿te gusta mi color? Sí, está bien bonito el color de la blusa, ¿verdad? Mercedes, hola, ¿cómo estás? Ana, Claudia, Angie Caramelo, Gosmeri, Valery Cuenca, hola, Valery, ¿cómo estás? Sí, somos primas, Araceli, sí, porque los arenas no hay muchos, ¿eh? Mi mamá es arenas y sí, no vemos mucho. Cristi, hola. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar del puer, que tanto me han preguntado y que, pues la verdad es que sí le tengo que dedicar un programa completito y podríamos dedicarle más, como al Macha, que le hicimos dos programas, hola, Ricardo, hola, Tete, América, hola, ¿dónde damos cursos? Pues ahorita los dábamos en Ciudad de México y algunos en Guadalajara, pero yo creo que ya voy a empezar a dar en línea. Christopher, hola, gracias, América. Sí, yo creo que ya voy a empezar a dar cursos en línea más formales, más, o sea, que les llegue un paquete a su casa, que les llegue la taza de cata y que lo hagamos todo en Zoom, que sí puedo verlos e interactuar con la gente, entonces estoy, este, pensando en eso, estoy empezando a planearlo para hacerlo, pues, más, más formal, digamos. Hola, Cel, ¿cómo estás? Georgis, hola. Julián, Lucía, Rosy Torres. Ah, qué bueno que estás, este, en vivo, Rosy. Este, Rosy es la que ganó la fotografía del Afternoon Tea, del caballito sueco, del tarro de caballito sueco, si no me equivoco. Marta Alicia, hola. Y bueno, sí, pues vamos a hablar entonces del puer. El puer es un té muy especial, en Eurotel lo van a encontrar en esta lata, en este color, como, pues, un naranjita mamey, más o menos. Tesa, hola, ¿cómo estás? Suzette. Eh, Elisa, hola. Vamos a esperar un poquitito para que se, se integren todos y no empecemos a hablar del puer y no me agarren la onda. Eh, Google libros electrónico para comprarlo. Pues, no sé, fíjate, Fabián, este, es cosa de preguntarle a Porrúa, porque realmente, pues, ellos son los que lo editaron y ellos son los que lo venden. Yo lo vendo, pero, pero vaya, no, este, no tengo la posibilidad de yo ponerlo en electrónico y demás. Pero sí, déjame y les pregunto. Desde Huatulco, hola. De veras, ¿de dónde son? A ver, díganme de qué ciudades nos están viendo, por favor. Porque bueno, a veces sí me dicen que me saludan de X o Y, pero no sé exactamente dónde están todas. Pú, pú, reuso. Es el que te decía que no sube la presión exacto, es el que te digo que baja la presión, de hecho. Este, el puer, ahorita van a, van a ver los efectos, es una de las cosas más importantes que vamos a platicar. Hola, Jorge, de Ciudad de México. Hola, Patricia Cristiani. Gracias por las estrellas. ¿Quieres un libro autografiado, Ana? Claro. Lo que pueden hacer desde Villahermosa, desde Mexicali, ok. Lo que puedes hacer es pedirlo en línea y mandar un mensaje en Messenger diciendo que tu número de pedido es tal, que pediste un libro y que quieres que se te dedique a nombre de tal. Se va a tardar un poquito más porque yo estoy en San Miguel y de acá que, bueno, que viene alguien o va alguien a Querétaro a llevarlo, pero con mucho gusto te lo autografío. De Jalapa, de Oaxaca, de Ciudad de México, desde Dubái. ¿En serio, Christopher? ¿Estás hasta allá? Ciudad de México, Guadalajara, Rosy de Guadalajara también, en Cirándaro. Ay, qué padre. Oaxaca también, Monterrey. Gracias, Tete. Blanqui también de Monterrey. Patricia de México. Alice. Alicia Páramo, también de Ciudad de México. Jorjito, ¿tú dónde andas? En Toluca, ¿dónde andas? Ah, Marta Alicia dice que le gustan mucho mis anillos. Yo entendí que cuántos años. Ah, ya. Mis anillos, sí, ¿verdad? ¿Ya viste este qué lindo? Este me lo traje de Brasil. Es una piedra. No sé qué piedra rara es, pero es de una sola pieza. Ve qué lindo está. Me encantan los anillos grandotes. Este, Marta, me encantan. Guadalajara, desde Chalco, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Guatulco, Puebla, Tlaxcala. Ah, mira, distribuyen nuestra marca en Tlaxcala. La tienda se llama Lía Regalos y Gourmet de Campeche. Muy bien. Belén, qué bueno que ya llegaste, porque vamos a empezar ya, ahora sí, a hablar del puer. Entonces ya, vamos a empezar para que todos agarren la onda de qué se trata. Zacatecas, hola, Jaime. Bueno, el puer es un té, es una de las cinco, bueno, realmente seis variedades que hay de té. ¿Se acuerdan que es el blanco, el verde, el ulong, el negro y el puer, y uno muy raro que se llama amarillo, que sí existe, pero hay muy poquito. De Tamaulipas también hay. Gracias, qué bueno que me vende toda la república y hasta de Dubái. Guau. Estos aretitos, chío, son de barro. Mira. Son de barro y los hace un chico en Tlaquepaque que tiene joyería de puras cosas de artesanía súper lindas. Se llama Luis Valerio, búsquenlo. Luis Valerio tiene, cada año hace colecciones de diferentes materiales y este año fue de barro. Los de Talavera, que saco también son de él. Este, tiene otros de huicholes, tiene de barro negro, oaxaqueño, tiene muchas cosas muy bonitas. La cheflia es amiga tuya, Alicia. Ah, qué bueno. Pues aquí, aquí nos reunimos todos virtualmente y todos los que les interese el té. Y ahora sí ya vamos a hablar del puer. Entonces, es uno de los colores del té. Es un té prensado, originalmente era prensado y es añejado y fermentado, ¿no? Se fermenta de manera natural o se fermentaba de manera natural porque se ponía en cuevas o en sótanos húmedos. Cuando estaba ya prensado, se guardaba y entonces los hongos y las levaduras lo atacaban, digamos, atacaban las hojas y entonces se empezaba a formar pues como en un queso, hagan de cuenta, en una cava de quesos donde pues lo atacaba, lo atacan hongos, ¿no? Y entonces esos hongos pues son benéficos en muchas de las ocasiones y le dan un sabor especial al queso, ¿no? Por eso existen los quesos azules, etc. Entonces, es lo mismo aquí en el puer, en el té. O sea, el té se prensaba ahorita, les voy a platicar el proceso bien, pero es un té que se hace desde la dinastía Ming en una zona que se llama Yunnan. Yunnan está pegado al Tíbet, es la parte sur oeste de China. Está más pegada al Tíbet, Myanmar, Laos, o sea, ese es el triángulo este que había del opio antes, bueno, ahí es Yunnan y se cree que de ahí se originó el té, en un pueblo que se llama Shiwambana, si es que lo pronuncio bien, espérenme, porque luego el pueblito Shishuangbana, en esa zona o ese pueblo, esa región de Yunnan es donde se han encontrado árboles rey, árboles muy antiguos de té que cuando no se podaban, digamos, no se recolectaban las hojas de té, pues llegan a crecer como árboles y los muy antiguos, pues incluso se suben en escaleras para recolectar, ¿no? Y bueno, y son más caros, etcétera. Pero bueno, para no salirnos del tema, el puer era un té que se usaba incluso como moneda de trueque. Miren, les tengo este ladrillo, este se llama ladrillo de puer, vean las figuras, o sea, lo hacen con una prensa esas figuras, si se alcanzan a ver, ahí están, ¿ok? Pero este, o sea, vean ahí se ven las hojas, vean como aquí ya se deshizo, esto de aquí yo alcanzo a agarrarlo y a sacar hojitas en mi mano, miren, ahí tengo algo negro, y estas rayitas que ustedes ven aquí son como las de chocolate abuelita, ¿no? O sea, que ya ven que tiene los triangulitos y tú lo cortas y ya preparas con X cuadritos o X triangulitos un chocolate. Aquí estos se cortaban estos trozos y se truequeaban por alimento o por hospedaje o por algo, ¿no? Entonces era moneda de trueque, así como el cacao era moneda de trueque en México. Miren, ahorita aquí abajo en la mesa ya quedaron un chorro de hojitas, ¿ven? Entonces este es decorativo, no es un puer que me vaya yo a tomar, ¿por qué? Pues porque está prensado demasiado, las hojas están muy moliditas, pero sí lo hicieron en puer, en Yunnan, ¿ok? Hay otros decorativos como este, miren, qué lindo está este, que ahí lo vendemos en nuestra página, ¿eh? Pero pues nadie, nadie sabe qué es. No sé si se alcanza a ver, es un dragón. ¿Sí se alcanza a ver el dragón? A ver, déjenme ver. Sí, aquí está. Miren, aquí está su boca, aquí está su cuerpo y aquí está su cola. Bueno, esos son los signos zodiacales de, ahí está, ahí se ve bien, de los chinos y es puer, si se alcanzan a ver cómo hay hojas ahí como cafecitas, son brotes y este se cuelga y es como para buena suerte o decorativo. Este me lo compré yo porque yo soy dragona y en la tienda tenemos todos los signos del zodíaco chino, por aquellos de los que les guste o como decoración, ¿no? Entonces, realmente como se vende o se vendía, era así, que son los pasteles de puer que tenemos también en la página. No tengo, me van a matar, pero no me pudieron traer de Querétaro los, el mini toucha o el mini bencha o este pastel ya abierto para poderse los preparar y que aprendieran. Lo vamos a hacer en otra ocasión, perdónenme, pero este pues no lo quiero romper porque la verdad es que tengo bien poquitos y tengo abiertos en Querétaro, pero pues no me lo pudieron traer, pero quiero que vean cómo es, o sea, si lo voy a abrir para que lo conozcan y después lo preparamos en otro, en otro live. Al fin que ya me voy a estar meses con ustedes, años, no me, no dicen que quieren que esté mucho tiempo. Bueno, miren, vean cómo viene. De hecho, ¿saben qué? Que aquí se están rompiendo algunas hojitas y estas sí podría hacerlas ya, para que vean cómo se hace. Miren, vean cómo viene prensado, ¿ya lo vieron? Y vean cómo se está, o sea, conforme lo muevo se empieza a deshacer. ¿Por qué? Porque estas hojas están, pues, de alguna manera unidas, pero no pegadas, ¿no? ¿Ven? ¿Ven cómo se va deshaciendo? Miren. Entonces, este pastel, lo que se hace es meterle aquí una aguja especial, este rinde más de 100 tazas, sí, uy, sí, este rinde muchísimas. Se mete como una aguja, un cuchillo de té se llama, pero si no tienes, con un picayelo, con un cuchillo normal, o sea, nada más que no esté muy filoso, metes aquí y lo rompes el pedacito, y ese pedacito es lo que se hace. ¿Cuánto? Pues ahora sí que al tanteo, la verdad es que no hay, no hay una medida específica, no hay un, no hay un, digamos, conforme lo vas haciendo, te vas viendo cuánto hay que echarle a la tetera, también acuérdense que depende de la tetera o el gaiwán, pues miren, ahorita estos que se, que salieron, ya le voy a robar tantito té a este disco, a este pastel, se llama, hacen, los hacen en formas diferentes, los hacen en forma de pastel o disco, que es este, que si se fijan, vean cómo tiene un hoyo en el centro, ¿no? Los hacen en forma de melón, se llama, que el melón es como, pues sí, como un melón, háganme cuenta, una bola así, con rayas, ¿sí? Y los hacen en forma de nidos, que es el mini toucha, que vendemos nosotros, que ahorita está agotado, por cierto, cuando les dije en la oficina que iba a hacer el live de puer, me dijeron, ay, o sea, ya que no hay, y va a hacerlo usted, le digo, pues sí, ¿cómo iba yo a saber? Permítanme, güero, es que llegó mensajería, van a tocar ahorita, bueno, a ver si tocan, que vengan, que venga mi marido a abrir, bueno, sí, el pastel, el verde y el blanco se llama puer, es de este tamaño, ya lo viste, y tenemos otro negro, pero ese no lo vendemos, es el nada más lo mandamos a, a los miembros del club, este pesa 400 gramos, me parece, aquí ahorita dice, déjenme ver, espérenme tantito, eh, que van a abrir la puerta. Bueno, ¿Suárez? ¿Suárez? Sí, 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 perdónenme, por ahí me decía una de ustedes que mis lives muy reales, pues sí, porque me voy, vengo, se me olvidan cosas, pero bueno, cajes del oficio, bueno, entonces, les decía, este es verde, ¿por qué? Porque originalmente el puer es verde, ahorita les voy a platicar el proceso, este es de 357 gramos, miren, aquí dice, y está hecho en la primavera del 2015, o sea, este ya tiene, ¿qué? 5 años, 5 años añejado, o sea, 5 años de que se procesó, ¿no? Bueno, entonces, originalmente el puer era verde, o es verde, y con el tiempo, como se añeja y se fermenta, se oxida también, se va haciendo negro, digamos, ¿no? Pero nosotros también vendemos uno que se llama puer blanco, un pastel de puer blanco, y eso es relativamente nuevo, o sea, tiene, pues no sé, como 10, 15 años que lo harán en China, y lo que se les ocurrió a los chinos es utilizar muchos más brotes de té blanco, del té cuando está cerrado, pues acuerdan, cuando son brotes es cuando se llama té blanco, y procesarlo como un puer, pero entonces ese pastel tú lo abres y se ve lleno de brotes, se ve súper lleno de brotes, o sea, hay muchísimo, se ve como gris, gris blanquecino, y tiene otro sabor diferente. Entonces, bueno, ¿cómo, cómo podemos identificar a los diferentes puer? En chino, lo voy a leer, porque escribí este artículo hace tiempo, y para no decirles mentiras, porque luego me cuatrapeo, pero, ¿se acuerdan que cha es té, no? Entonces se le llama sheng cha y shu cha, está medio complicado, pero bueno, podemos decir sheng puer y shu puer, ¿no? Los dos, como les decía, puer se produce desde hace como 700, 800 años desde la dinastía Ming, y se prensaba porque eso facilitaba su transporte, o sea, no era casualidad que lo prensaran. ¿Por qué? Porque imagínense cargar en un costal, no sé, cargar 30 kilos de té de hoja, pues serían costales y costales, ¿no? Y además, pues para cuando llegaba el costal a, no sé, X miles de kilómetros, o sí, miles de kilómetros, pues ya llegaba todo roto, todo apachurrado, entonces, pues, no, y era demasiado volumen, ¿no? Como cuando aquí ves que, que transportan, este, no sé, pet, ¿no? O algunas cosas que son así como muy, con mucho aire, mucho volumen y poco peso. Entonces, lo que hacían es que lo prensaban, prensaban las hojitas, lo apachurraban súper fuerte, y entonces hacían como atados, que son atados de ocho, ocho pasteles de estos, que los envuelven con unas hojas de bambú, y entonces son como unos cilindros, ¿no? Como si fuera un cilindrito con los ocho pastelitos, y era mucho más fácil de transportar. Entonces, eh, bueno, cuando desarrollaron el puer, bueno, pues como lo guardaban en lo que lo vendían, pues después fue cuando vieron que se producían los hongos y las levaduras y que ese test había diferente y hacía diferente, eh, digamos, efecto en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, eh, eso pasaba cuando lo guardaban cinco años más o menos, ¿no? Ese es el sheng puer, el sheng, o sea, el que se añeja con el tiempo y se le forman las hongos y las levaduras de manera natural. Ese es el más caro, ¿por qué? Pues porque te tienes que esperar cinco años mínimo, ¿no? Para que te lo empiecen a vender. Y es el que madura y mejora con los años. Tú lo puedes guardar, hay sheng puer guardado de 20 años, de 30 años, de 15 años, y mientras más años tiene, más caro es, ¿ok? Y también, eh, el sabor va cambiando conforme los años, ¿no? Los coleccionistas de puer, yo he llegado a ver en Hong Kong, he visto tiendas de, que tienen puer de 20 años, 30 años, y de verdad son unos precios que uno dice, ¿de verdad? Eso cuesta, o sea, que lo tienen hasta en vitrina, ¿no? Guardado, y dice, o sea, dice el año, y bueno, cada productor tiene diferentes, o sea, esto es el nombre del productor, claro que nosotros no entendemos nada, ¿no? Pero también hay productores más, más, ¿cómo se dice? Más bien ranqueados, ¿no? O sea, como más, más solicitados. Entonces, algunos de ellos que tienen 15 años, 20 años, pues son puers que llegan a costar, no sé, 20, 25 mil pesos o más, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy complicado para uno, o sea, hay tiendas completitas de solo puer y tú ves puros discos, discos, discos y puros pasteles y dices, ¿y ahora qué compro, no? O sea, ¿cuál de todos? Y ves los precios y dices, no, pues este debe estar buenísimo porque eso cuesta y, pero pues quién sabe si te guste o no te guste y si no eres un especialista, pues igual ni siquiera sientes la diferencia o gran diferencia y compras algo muy caro y pues a lo mejor ni te gusta, ¿no? Entonces, bueno, sí es un delicatessen de orientales y de gente que sabe de esto, que lleva años tomándolo y que de verdad aprecia esa diferencia, que sería algo muy similar a un sommelier de vinos, ¿no? O sea, un vino muy caro, añejado, de guarda, bla, 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 y tú lo ves y dices, híjole, yo no voy a pagar eso por una botella de vino porque además a mí me vas a ver casi igual que, porque otro de menor precio vaya normal, ¿no? De 700, 800 pesos y a lo mejor el que estás viendo es de 20 mil pesos o algo así, ¿no? Pero bueno, en los tés sí alcanzan precios estratosféricos, o sea, ha habido tés que se han vendido en medio millón de pesos, imagínense, y no ha sido puer, han sido oolonga, pero bueno, entonces, el shank puer es el que se añeja y se deja en las cuevas o en lugares húmedos, oscuros, cinco años, de una vez que pasan los cinco años, lo sacan y lo empiezan a vender. ¿Pero qué pasó? Que en los 70s hicieron unos estudios en Francia, donde vieron que tenía propiedades especiales el puer para bajar triglicéridos y colesterol, pero lo hizo una universidad francesa, de manera científica, aunque los chinos ya lo saben desde hace siglos, los franceses, los europeos empezaron a investigarlo de una manera más científica y vieron que sí, o sea, que había gente a la que le daban la medicina para triglicéridos y colesterol, que no me acuerdo cómo se llama, para bajarlos, y a otra gente les daban puer y resultaba que el mismo grupo de control tenían los mismos efectos que si hubieran tomado la medicina los que habían tomado puer. Entonces, pues imagínense, se hizo un gran escándalo y bueno, gran emoción, sobre todo en los países europeos y mucha gente que no le gusta tomar medicinas y dijeron, pues, en lugar de medicina me tomo el puer. Entonces, se empezó a vender tanto que llegó un momento en que ya no había puer listo, ¿no? Entonces, mandaban pedir a China puer y les decían, no, pues espérame tres años, ¿no? Porque apenas lo acabo de meter hace dos años a añejar, entonces espérame tres años. O sea, no, pues, ¿cómo te vamos a esperar? O sea, si lo que queremos es... Se recolecta también, una cosa interesante es que se recolectan las hojas grandes, la tercera o la cuarta. O sea, el puer es de una varietal que se llama Dayé, que es especial, y se usan las hojas grandes, son más apreciadas, excepto en el puer blanco que les platicaba, ¿no? Déjenme ver cuándo fue, cuándo fue, cuándo se... En los... En los... En el 73. En 1973 se empezó a producir en Kunming, Kunming es la capital de Yunnan, un tipo de puer acelerado, que es el shu puer, entonces sheng es el añejado que se queda ahí cinco años, y shu es el que se acelera. ¿Cómo se acelera o a qué se refiere eso de acelerarlo? Bueno, así igual que un queso, que cuando lo... Por ejemplo, los primeros roquefort del mundo, supongo, que fue de una manera natural, que se quedó guardado ahí, que lo atacó el penicillium, botilinum, creo que es el penicillium, ¿no es qué? No, no es botilinium, es el del... Es el del... El botilinium no es, o sea, olvídenlo, ese no es, es el del botulismo, ese no, que no nos ataque nunca. Pero bueno, atrobastatina, me dice Ancristi, que se llama, atrobastatina, sí, creo que sí era eso, creo que sí era eso, exactamente. Bueno, entonces, cuando los quesos, en un principio, les atacaban los hongos, pues se tenían que esperar hasta que los atacara, pero después ya ahora los inyectan, o sea, los inoculan con el hongo que quieren que se prolifere en el queso, exactamente igual lo hacen en el té, pero no es que lo inyecten, sino que lo que hacen en los puer es que hacen como unas montañas, como unos pilas de té y lo rocían con los hongos y las levaduras específicas que le dan al puer de manera natural, pero acá se los echan rápido, se los echan arriba y entonces empieza a fermentarse y añejarse, bueno, a fermentarse y a como hacerse el proceso de los bichos, digamos, de esta manera, ¿no? Entonces lo aceleran y eso lo hacen con las hojas húmedas, ¿por qué? Pues porque justo los hongos y las levaduras necesitan humedad, entonces si estuviera ya muy seco, ya no, por eso es que en las cuevas o en los, en los, en los sótanos, pues se producía de una manera natural porque estaban, eran lugares húmedos, ¿no? Entonces acá lo que hacen es dejar las hojas húmedas, lo inoculan con los hongos y las levaduras y listo, ¿no? La temperatura que alcanza la pila esta que les digo de té es como de 70, 80 grados y cada semana como que la tapan con una tela y lo remueven, cada semana lo mueven para que se vaya como mezclando y haciendo de manera uniforme. Cuando hacen esto, se hacen como unas bolitas chiquitas que se llaman chato, yo eso ya los probé también en Yunnan, los chato son como unas bolitas, como unas apel, como hojas apelmazadas y quiere decir cabeza de té, o sea, esas partes que se, que se juntan y el chato es lo más caro de cuando venden el puer. ¿Cuántas tazas de puer para alguien que quiere triglicéridos altos? Bueno, ahorita les voy a platicar todo eso y les voy a platicar también qué otras cosas quitan, ¿no? ¿Cuánto tarda en añejarse ya que lo rocian? Muy poquito, Georgie, como dos semanas, como dos semanas más o menos, aquí lo tengo. Sí, máximo son dos semanas en que hacen ese proceso, lo van moviendo, se forman las bolitas, estos los aglomerados que les digo, esos los separan y esas bolitas saben como a fruta seca y es más caro que el resto del chupuer, ¿no? Como les decía, en Shishuangbana está en la frontera de Myanmar, Vietnam y Laos, ¿ok? Y ahí iniciaba una ruta, algo muy interesante, es que ahí había una ruta que era de los caballos y el té. Todo el mundo conoce la ruta de la seda, ¿no? Porque sabemos que por ahí se comerciaba seda a Europa, pero también hay una ruta que se llama de los caballos y el té. Era una época en la que cambiaban caballos, los árabes daban caballos a cambio de té. Imagínense qué valioso era el té para los árabes en ese momento y cómo de veras no lo conseguían en otro lado. Acuérdense que el té era un secreto, o sea, China lo tenía igual que la seda, que era un secreto, el té también era un secreto. Nadie sabía de dónde venía esa planta, cómo se procesaba, nada. Entonces era tan valioso que de ahí salían de Shishuangbana, salían las caravanas con té, llegaban a un punto cerca de Arabia y ahí les cambiaban, les daban caballos para el ejército chino a cambio de los costales y costales, bueno, más bien pilas y pilas de té apresado, ¿no? Prensado, perdón. ¿Qué tanto ha afectado el té express a la industria del té añejado? Pues nada, nada, Leonor. Fíjate que no, porque el té añejado se sigue vendiendo muchísimo, o sea, hay muchísima clientela para él, o sea, hay gente que no le gusta el Shu, que nada más le gusta el Shen, todos los conocidos, los conocedores, digamos, de Taiwán, de China, de Corea, de Japón, de muchos lugares, incluso árabes o de toda esa parte africana e incluso también europeos, que ya gringos, que ya conocen mucho de esto, se sigue vendiendo muchísimo el puer añejado. Entonces no le ha afectado, al contrario, yo creo que el té acelerado, el puer acelerado, lo ha acercado a las masas, lo ha acercado a la gente común y corriente. Nosotros, por ejemplo, que lo saborizamos, yo creo que eso es una gran afrenta contra la gente que le gusta el puer real, ¿no? El puer, bueno, no real, sino el puer clásico. Pero pues realmente en México era la única manera de acercarlo a la gente, o sea, yo traje puer en un principio puro nada más y nadie me pelaba, ¿no? O sea, cuando les decía para qué era, pues como que medio lo intentaban, pero nadie se hacía fan porque es muy complicado, es un sabor muy complicado, es un sabor justo a hongos, a moho, a tierra húmeda, un poquito a paja. Yo les decía que huele a establo de repente, o sea, entonces pues no es un olor tan agradable, ¿no? También huele como a charales, a pescado, como a pescado seco, a charales. Entonces depende. Sí tiene un sabor muy particular, chío, sí, o sea, es muy especial. Entonces con sabor, pues es más fácil que la gente lo acepte y que lo tomes y luego a lo mejor te vas yendo hacia el té, al puer puro. Pero bueno, vamos a ver las propiedades antes de seguirle. Bueno, una cosa importante, el puer puro, o sea, este, el prensado o el puro incluso del que vendemos de hoja suelta nosotros, hay que enjuagarlo. ¿Por qué se enjuaga? Bueno, pues parte para despertar las hojas que hemos hablado de eso y también para enjuagarlo de tierra porque sobre todo el que es de hoja suelta lo guardan, lo tienen en los mercados al aire libre así como cayéndole el polvo de la calle, pasan los camiones con el humo y todo. Entonces, digo, sé que, sé que mi proveedor de China me lo manda directo, se supone que del productor, pero bueno, quién sabe, ¿no? Entonces siempre se enjuaga rápido en 10 segundos, así rapidito un enjuague para quitarle cualquier cosa, ¿no? A ver, ¿sirve igual el clásico y el exprés para los triglicéridos? Sí, Georgina, sirve igualito porque son los mismos hongos y las mismas levaduras. O sea, el efecto en el cuerpo es exactamente el mismo. Hola, Jessy, nuevo seguidor, qué bueno, qué bueno que estás aquí. ¿A qué hora se debe tomar? Todo eso ahorita lo vamos a ver. A ver, entonces, les voy a leer rápidamente sus propiedades. Tengo esta, la voy a poner en el Facebook, esta como grafiquita, pero está muy buena porque nos va diciendo qué hace y qué efecto tiene. Se enjuaga con agua caliente, chío, con agua hirviendo. El puer se prepara con agua hirviendo. Aquí, acuérdense que aquí vienen todas las instrucciones. Y en los tips, sí viene, no aquí, pero en las fichas técnicas de cada té, en el puer sí viene que es mejor enjuagarlo. ¿Tienes puer prensado en bolitas de papel? No, ese no lo enjuagues, Ricardo. Este porque ese justo ya viene empacado en bolsitas de papel. Vanessa, estrellitas para el mejor té de Euroté. Ay, gracias, Vanessa. Vanessa Kaulitz nos mandó 50 estrellas. Gracias. Andreita nos está viendo. Quiero el pastel. Me preguntan que cómo sabrá si tolera o no el sabor. Yo te recomiendo que pidas el blanco, es más fácil de degustar. El verde tiende a amargarse muy rápido y si no te gusta el sabor amargo del té, yo te recomendaría que probaras el blanco, el puer blanco, sí es mucho más fácil de tomar. Por otro lado, podrías pedir, son unos discos, hagan de cuenta, esto, pero en chiquito, como de este tamaño, como de este tamañito, así, vean la comparación, se llama mini bencha, bencha, lo van a ver ahí en los puer, tiene que venir en el puro, el bencha, y es así chiquitito, es un disquito así. Ese disco, pues puedes comprar, por ejemplo, 50 gramos o 100 gramos, y está súper fácil que lo eches en agua caliente, ese es para 600 mililitros, es para una jarra de 600, y puedes probar, y si te gusta, pues ya te vas al pastel grande, que de todos modos va a ser diferente el sabor, porque el pastel, el bencha, el mini bencha, es de puer negro, o sea, ya está como oxidado, este es de verde, o sea, todavía no se oxida completamente, y el otro que tengo es de blanco, entonces, al final todos son de diferente sabor, pero todos tienen los hongos y las levaduras, entonces, bueno, pues puedes verlo más o menos. Encargaste el kit de verde y el primavera y le encantaron a Mónica, qué bueno, sirve para colon irritable, no sé, fíjate, no sé si para colon sirva. Ahorita les voy a dar todo lo que sirve, ¿sale? Entonces, el puer aumenta la circulación sanguínea en el cerebro, por lo tanto, eso tiene un efecto relajante en nosotros. Por otro lado, disminuye la presión arterial, que es lo que les platicaba, y eso también nos relaja, ¿no? O sea, si andamos con las LR de la presión, y disminuye la frecuencia cardíaca también. Entonces, todas esas tres cosas, la circulación sanguínea, la frecuencia cardíaca y la presión arterial hacen que nos relajemos. Entonces, hay gente que tiene justo la presión baja, que me dice, no, es que a mí me cae súper mal el puero, o sea, me lo tomo y me siento así como, como que me poncho, ¿no? Entonces, bueno, pues no puedes tomar puer, porque es uno de los efectos que tiene el puer, disminuye tu frecuencia cardíaca, disminuye tu presión arterial y aumenta la circulación sanguínea en el cerebro, ¿ok? Luego, por otro lado, tiene un efecto bacteriostático, como toda la camellia sinensis, ¿se acuerdan que tiene efectos bacteriostáticos? O sea, mata bacterias. Entonces, por lo tanto, es un antibiótico natural y refuerza el sistema inmunológico, ¿ok? Por otro lado, tiene, acelera, no, aumenta la secreción de glándulas digestivas. O sea, las glándulas digestivas, las que hacen la digestión, cuando tomas puer aumenta esa secreción de las glándulas y eso hace que disminuya la absorción de grasas y eso hace que tenga un efecto adelgazante. También, por otro lado, el disminuir la absorción de grasas hace que haya una fácil digestión de comidas y que, pues, haya un efecto digestivo, o sea, que te ayude a, pues, cuando estás con la panza llena de que comiste muchísimo, pues, está buenísimo tomar puerro. Por otro lado, acelera el metabolismo hepático. O sea, hace que tú, el hígado, mejore su funcionamiento, que se acelere un poquito y que funcione mejor. Entonces, eso hace que también se aumente el metabolismo de las grasas. Eso, pues, hace que te adelgaces en un momento dado y también hace que disminuya los triglicéridos, el colesterol y el ácido úrico. Entonces, para la gente que tiene gota, es buenísimo. Y eso hace que tengas menor riesgo cardiovascular. O sea, si tienes menor triglicéridos, menor colesterol, pues, ayuda a tu corazón, ¿no? A que tengas menos riesgo de un paro cardíaco, de un ataque al corazón. Y otra cosa muy interesante de que acelere el metabolismo hepático es que aumenta el metabolismo del alcohol. Entonces, al aumentar el metabolismo del alcohol, ¿qué pasa? Pues, que cuando tomas, cuando tomas alcohol, cuando te echas unos drinks, pues, tomas puer y se va mucho más rápido de tu torrente sanguíneo y no te da cruda. Entonces, por eso les digo que en México, pues, sí, me lo pedían mucho, pero ya que lo probaban, ya no les gustaba y entonces, por eso fue que lo trajimos con sabores, ¿ok? ¿Cuál sería la alternativa con similares propiedades para quienes tienen presión baja? Tomar camellia sinensis, té negro, té blanco, té verde, pero no va a tener los hongos y las levaduras que te ayudan a triglicéridos y colesterol. Te va a ayudar al efecto bacteriostático, te va a ayudar un poquito a la digestión, pero no te va a ayudar al hígado. Ese definitivamente no, porque la camellia sinensis solita no tiene esos efectos. Lo que se lo da son los hongos y las levaduras. ¿Ok? Bueno, entonces ya vieron. ¿Cuántas tazas al día? Lo que se recomienda para bajar triglicéridos y colesterol son tres tazas al día, una después de cada comida. Ahora, si no, no quieres tomarlo en la noche porque el puer sí tiene un poco de estimulante, porque es, pues, véanlo, pareciera un té negro, ¿no? Sí tiene cafeína, pues entonces te tomas una de la mañana y dos en la tarde, o sea, una después de comer y una a la mejor a media tarde, a las cinco de la tarde, seis de la tarde y ya no te la tomas después de la cena, así es que te quita el sueño. Pues sí, Miriam, me dice que lo aprendimos en el live, este, a hacer tea mixology, pues sí, pero aún así, si solamente tomas cualquier otro tipo de alcohol, de drink que a ti te guste, que no vaya mezclado con té, lo que sí te recomendamos es que tomes té entre las, entre los chupes, ¿no? O sea, o después de, también que te tomes una jarra de puer, un vaso grande de puer, o que te lleves incluso un puer a tu recámara si de plano llegas muy mal para que por lo menos no te dé cruda el otro día, ¿no? En Tijuana, ¿dónde estamos? Pero no tenemos tienda en Tijuana, no tenemos distribuidor, bueno, no tenemos tienda en ningún lado, pero no tenemos distribuidor en Tijuana, lo tendrías que pedir en línea, todos estos tés los vendemos en línea en www.eurote.com.mx Ah, fíjate, Mayeli dice que ella tiene la presión baja, pero que lo toma después de comer y no lo hace sentir mal, que al contrario, le encanta. Bueno, eso también tiene mucho que ver, o sea, cada cuerpo, acuérdense que es diferente, entonces lo que yo les recomiendo es pruébenlo, les cae bien, que bueno, no les cae bien, pues déjenlo de tomar, o sea, pidan poquito, pidan una lata de este tamañito, no pasa nada, si a mí me cayó mal, bueno, pues se lo doy a alguien, ¿no? A la hermana, la hermana, el vecino, el esposo, hay mucha gente, el primo, la prima, lo que sea. Bueno, vamos a probar y seguimos hablando ahorita de las propiedades. entonces vamos a hacer un puer, bueno, ¿saben qué? Que ya que salieron los pedacitos de este pastel, lo voy a hacer acá en la charola, espérenme. Miren, ya la tenía preparada, pero la verdad es que a la mera hora dije, no, no lo voy a hacer porque no tengo el puer, este, prensado, pero bueno, ya que salieron un poco de hojitas, pues lo voy a hacer. Y sirve, que vemos, que les voy diciendo el aroma, se acuerdan que esta es mi charola de gonfucha, estos son los utilizadores de gonfucha, la charola que es de bambú, que es para que corra el agua, mi sapito de la suerte, ¿se acuerdan que este sapo dragón entra el dinero? Aquí está la moneda, aquí están las moneditas y no sale porque no tiene cola, nada más tiene tres patas. No lo vendo, porque ya me han preguntado, se llama típet o mascota de té y pues no, no lo vendo, pero sí vendo esto, que es el gargüin, vendo los yunomis, etcétera. Bueno, y de estas jarritas ya estoy viendo también en traerlas. Entonces, lo que voy a hacer es enjuagarlo, a ver, espérenme tantito. dejé las hojas de té desde quién sabe cuándo, pero no pasa nada. ¿Quieres un típet, Sí, pues sí, voy a ver este, cuándo los puedo traer. ¿Cuándo llegan las cajitas de Euroté? Muchos sabores que... Sí, Claudia, fíjate que las latas, estas latas, son chinas, las mandamos a hacer en China. Entonces, pues con lo del COVID, cerraron su producción, pues mucho tiempo, después nosotros también, pues ya no podíamos pedir porque estaba aquí todo muy colapsado, pero ya lo pedimos y ya viene en camino y yo espero que nos lleguen a finales del mes que entra, o sea, todavía un mes. Marta Alicia dice que toma puer todos los días y cuando empecé tenías colesterol, azúcar arriba y desde que lo tomo su salud mejoró mucho, soy prueba viviente de los beneficios. Marta Alicia, ah, mira, qué bueno. Sí, no, y tenemos muchos casos, mi primo tiene gota y con el puer se la controla súper bien. El esposo de una de nuestras sommelier también tenía colesterol y triglicéridos altísimos y le mandaron medicina y él dijo no, no me la tomo, bueno, porque ella le dijo que no se lo tomara y acabó tomando puer y con eso, o sea, con puro puer. También tengo otro amigo que es súper gordito y siempre que le hacían examen le decía, oiga, pues que me trae la orina de alguien más o qué, porque no puede ser que tenga triglicéridos y colesterol también y usted está obeso, ¿no? Pues porque tomaba puer. Entonces la verdad es que sí, sí es muy bueno. puer saborizado en gaiwán, Samantha, sí, siempre y cuando no hagas demasiadas veces el mismo o algo muy concentrado muchas veces, o sea, si lo haces de vez en cuando no pasa nada porque realmente para que esto absorba el aroma del té con el que lo haces son años de hacerlo siempre y hacerlo muy seguido, ¿no? Hola, Neftali, ¿cómo estás? Tiene caducidad, Pati. Pues mira, los saborizados tienen caducidad o consumo preferente de dos años por el sabor añadido que le echamos. Entonces, si te compras, por ejemplo, un puer chai, pues a lo mejor el cardamomo ya no va a oler muy bien o a lo mejor si es un puer, este que vamos a probar que se llama Nepal, tiene almendras, entonces la almendra puede ser que ya esté rancia, pero el puer como tal no le pasa nada, o sea, el puer al contrario, mientras más tiempo, mejor. El puer frutos rojos, claro que lo recomiendo para los primeros, sí, de hecho, miren, tenemos este en bolsita, tanto ha gustado el puer frutos rojos que lo hicimos también en bolsita, es el mismo puer nada más que molidito, entonces, bueno, también si lo quieren llevar a la bolsa o a un viaje, pues es más práctico llevar esto que llevar esto más mi infusor, más todo, entonces también por eso lo hicimos así. Claro que sí, Cristi, las hojas del puer se usan más de una vez, vamos a hacerlo para que vean, entonces, esta es la cantidad de puer que voy a echar, es lo que pasó, lo que salió del pastel, voy a añadir, yo le hubiera echado un poco más, o sea, si yo tuviera el pastel para romperlo, hubiera echado un poco más, vean cuánto es, no sé si se alcanza a ver, es como dos cucharaditas, yo le hubiera echado una más, más o menos, tres cucharaditas, el agua es hirviendo, lo más caliente que puedan, o sea, recién hirviendo, paso nada más poquita agua y lo voy a tirar, se acuerdan que se enjuaga, con esto también le doy de comer al típet, se acuerdan que a este se le da de comer, y caliento mis, mis tazoncitos, con esto se tira, se le puede echar arriba también al gaiwán, pero hay que volverlo a escurrir, o sea, no debe de quedar nada de agua dentro de las hojas, ok, entonces con esto ya lo escurro, le saco muy bien, lo limpio y lo despierto, ok, ya empieza a oler, fíjate que no huele, no huele tan fuerte como a veces, o sea, no huele tanto a establo o así, huele más bien a, como a paja, pero a paja húmeda y un poquito a, bueno, a té, a té verde, ¿qué sabor les recomiendo? pues, el que te guste Mercedes, mira, tenemos puer con menta, tenemos puer con el nepal, que es con almendra tostada, que es riquísimo, tenemos chai, si te gustan las especies, tenemos puer chai, tenemos puer, ¿qué otro tenemos? ahí tenemos un chorro, menta, limón, el menta es el que más vendemos, muy bien, entonces esto se vacía a la jarrita, este es un puer verde, ¿se acuerdan? entonces no puedo dejarlo mucho tiempo en el agua, porque este sí se amarga, a diferencia de los puer saborizados que van a ver acá, que ya está negro, ya está oxidada la hoja, eso sí puedo dejarlos en el agua, pues, horas, el tiempo que quiera, ¿ok? entonces vean el color de la infusión, es como, como amarillo o miel, ¿no? realmente no sale verde, aunque está basado, salió de un puer verde, o sea, pero pues el puer ya se está añejando, pues ya lleva cinco años ahí, ¿no? el puer mente es delicioso, está bastante bueno, yo me acordaba que era un sabor más amargo, pero pues también cada año y cada vez que llega, llega diferente, entonces no sé exactamente cómo vas a ver, porque pues no pruebo los 160 T's cada vez que llegan, imagínense, Leti nos está diciendo los sabores que hay, a ver, Nepal, que es el de caramelo, limón, granada, ah sí, tenemos un granada, puer granada frambuesa, no, puer qué, granada, solito, no Leti, cómo es puer qué, porque no me acuerdo, no es granada frambuesa, bueno, tenemos muchos puer, la verdad es que el que te gusta, el sabor que a ti te guste más, tenemos, el fruto rojo se vende mucho, el menta también se vende mucho, a mí me gusta el Nepal, me gusta el chay, el puer en general, no es de mis favoritos, o sea, raricísima vez tomo puer, la verdad es que no es de mis favoritos, a granada manzana, ahora sí, sí, sí o sea granada, granada frambuesa, no, granada manzana, sí, se acuerdan que estos tazoncitos, yo debería de secarlos, nada más que ahora no traje la toalla, porque no pensaba hacerlo aquí, y dejarlos aquí en el, en el coaster, en la base del té, que vean, aquí está, así debería de dárselo yo a mi, a mi comensal, a mi invitado, vean que lindos coasters, que tengo, este es para ustedes, espero que lo prueben pronto, y que les guste mucho, yo me voy a seguir tomando este, y ahorita voy a hacer otra infusión, por ahí preguntaban, que cuántas veces se hace la infusión, se hace hasta que ya no sale nada de sabor, entonces en el caso de este de pastel, este, pues mínimo tres veces, cuatro veces, yo creo que hasta más, y en los saborizados, el primero te vas a ver mucho más intenso, que los que los demás, pero también puedes hacerlo dos, tres veces sin problemas, citrus, el citrus es con, con naranja, y es muy rico también, bueno, le voy a echar esto al, al típet, porque quiero hacer otro, para ver cómo sale, y les digo que no es de mis favoritos, entonces, sorry, pero, y ahorita les voy a enseñar las hojas, cómo se ven verdes, se ve que es un té verde, o sea, un té verde que se está oxidando, pero que sigue siendo, o la base, era un té verde, se deja, como es agua hirviendo, y pero les digo, es como el verde, este si se deja como, un minuto, minuto, diez segundos, más o menos, tú tienes el pastel blanco, Jacqueline, y qué tal, lo has probado, te gusta, a mí me gusta más, que el verde, el blanco, me gusta más el puer, del puer blanco, y de puer, me gustan más los saborizados, la verdad es que el puer solo, solamente el bencha, está muy rico, a mí, bueno, me gusta más que los pasteles, pero bueno, en general no me encanta el puer a mí, pero hay gente que le encanta, entonces, pues, y de todos modos, pues, eso sí, nadie le quita sus beneficios, entonces, cuando tomo mucho, sí me echo, mi jarrita de puer, sin problemas, porque la verdad es que lo que quiero, es todo menos cruda, ¿no? Ahí está, vean ahorita, les voy a enseñar las hojas, espérenme, déjenme secarle, vamos a hacer batidero, vean las hojas, cómo se ven verdes, si las alcanzan a ver, como verdecitas, ¿ven? Entonces, realmente se ve verde, o sea, y huele, y se ven las hojas, los trozos de hoja, grandes, miren, se empiezan a abrir, y entonces empiezo a sacar los trozos de la hoja, y que se ve verde, miren, ¿vieron? Entonces, esto, pues, está todavía súper prensado, o sea, tú le vas a echar agua, y le vas a echar, y le vas a echar, hasta que ya no le salga nada, yo creo que este cinco o seis veces, si alcanza sin problemas, yo he probado puers, que son, que los han hecho 40 veces, imagínense, en Yunnan, Belén dice que, el citrus, lo prepara con agua, con gas, y lo prepara como soda, pues sí, 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 es súper rico, a Jacqueline le gusta el tibia, del Nepal, y el Minitoucha, a Blanca el puro, ah, sí, sí recuerda a la tierra, cuando, o cuando acaba de llover también, sí, es mucho tierra húmeda, tierra mojada, como tierra de bosque, hagan de cuenta, que entraron a un bosque, vean como, esta segunda infusión, la voy a poner al lado de la primera, y es más oscura, no sé si se alcance a ver, es un poquitito más oscura esta, ¿por qué? porque la hoja ya se abrió más, acuérdense que sigue sacando, empieza a sacar, más y más y más, de lo que tiene, sabe, poquito amargo, poquito astringente, ay, ¿saben qué? tengo que ir por mi cargador, se le está acabando la batería, este, este, justo Nepal va a llegar, las que se pueden hacer 40 veces, Claudia, pues son puers, de mucho tiempo, añejados, y de los que ya están muy negros, o sea, que tienen muchos años, del, del sheng, del, del añejado mucho tiempo, o el chateau, este que les digo, también, pero realmente, pues es difícil, a lo mejor el, el negro que tengo para el club, lo puedes hacer como 15, 20 veces, voy por el cargador, perdonen, pero si no se va a apagar de repente, bueno, y ahí voy, ahí voy, espérenme, ay Dios, ahora si me ha pasado de todo, acá, 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 perdón, 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 ahora si, ahora si me ha pasado de todo, bueno, ya ni modo, aquí estamos, déjenme poner el cargador, ya, ya estuvo, Pati, hola, ya llegaste a ver mi relajito aquí, que se me está acabando la pila del celular, ay gracias Marta, dice nadie se va a ir, ay qué lindos, muchas gracias, bueno, ya llegué, el típet, gala, sí, mira, este está hecho con arcilla, son, son, son animalitos que hacen, de, como medio mitológicos, o sea, miren, de hecho, ve, le sale, de este tamaño, tienen de este tamaño, y tienen más grandotes, y unos más gordos, y casi siempre son sapos, pero se les dice sapo dragón, a veces, o sea, hay otros, hay otros animalitos, y otras figuras, pero ya son como más modernas, o sea, hay unos budas, hay unos, como dragones, pero más largos, pero el típico, típico que ves en Yunnan, es este, veanlo, vean el sapito, y él, el, nuestro proveedor de té, fue el que nos platicó, que esta es la moneda, es porque entra el dinero, pero no sale, porque no tiene cola, y que entonces es como, como un, un, un animal de la suerte, ¿no? que, que la gente que hace té lo tiene, pues, para que les llegue, llegue el dinero, y no se, y no se les acabe, ¿no? Entonces, pues, qué mejor que ahorita, si, este, viste unos puerquitos en Amazon, Verónica, fíjate, pues, mira, yo la verdad es que tengo este, y tengo un Buda, y tengo un dragón, nada más, pero sí sé que hay, muchos, este, diferentes, y que ahorita ya están haciendo justo, más, más modernones, ¿no? Sí, está muy lindo, y además, va cambiando con el, con el alimento, o sea, como lo alimentas con té, cada vez, o sea, tú ves las mesas de las, de las chicas, estas mesas o charolas, se llaman de Gong Fu Cha, tú las ves con dos o tres típet, y los ves de diferentes tonos, y, pero dicen que, originalmente eran del mismo color, y que conforme los alimentan, van cambiando el color, o sea, van tiñéndose del té, ¿no? Entonces, hay unos más oscuritos, otros más rojitos, y así, pero todos les echan de todos los tés, o sea, del té que hagan en su charola, puede ser, puede ser blanco, verde, ulon, etcétera. Ah, tú tienes un par de leones, ah, qué padre. A ver, vamos por pal, por partes. El té en frascos de vidrio, no te lo recomiendo, Rebeca, porque sí pierde propiedades, porque el sol, oxida las hojas de té. Entonces, en el caso de un té verde, un té blanco, que le da el sol, se va a oxidar, y se va a empezar a cambiar de color a café, y ya va a empezar a cambiar sus propiedades. Entonces, por otro lado, los que son aromáticos, pues también con el calor del sol, con los rayos ultravioleta, va cambiando, va evaporándose de alguna manera el aroma. Entonces, lo mejor son latas herméticas como estas, opacas, y que tengan hermeticidad B. O sea, esta no pueden abrirla. Esta, o tenemos estas otras grandes, para, con clip, para cuartos de kilo, medios kilos, depende del tipo de, de teotizana, y también tienen, pues como, la hermeticidad, y el, el, el material, ¿no? Hay algunos, este, tarros de cerámica, muy lindos, que tienen tapa, sea hermética, o de, de rosca, que te pueden servir, pero si no, pues, de plano, déjalo en la bolsa, ¿no? O sea, bolsas como estas, que tienen doble capa, triple capa, y que tienen clip, tienen un clip, o tienen un ziplock, ahí lo dejas, ¿no? Si no tienes otro, ok, ¿qué más? Ya viste los signos, del zodiaco chino, sí, hay una película, de tipets, chio, ay, qué padre, fíjate que no lo he visto, ah, sí, los monjecitos, de arcilla, sí, esos están bonitos, ¿es diferente el pastel? Sí, sí, Marta Alicia, el pastel, es, es el que se va añejando, con el tiempo, es sheng, y estos son shu, o sea, son los que son acelerados, tienen sabores diferentes, o sea, estos ya están, si te fijas, negros, o sea, oscuros, se ven como un negro cenizo, si es diferente, pero al final, te sirven para lo mismo, ¿eh? O sea, eso, eso que ni qué, pero sí saben diferente, ¿ok? Se le acabó el té, si no te acabas el té, lo puedes guardar en el refri, tomarlo otro día, no es lo ideal, no es lo ideal, Ricardo, lo ideal es hacerlo el mismo día, o sea, el mismo día que lo estás haciendo, como yo ahorita que aquí encontré unas hojitas, pues las tuve que tirar, o sea, las tiras ya no, no es que las guardes y para el otro día, y así, ¿sale? El chiste es tomártelo el mismo día, no es lo ideal guardar las hojas. ¿Cuándo tengamos latas, Jacqueline? Pues yo creo que sí, yo creo que sí, ya les digo que en un mes llegan, entonces, escríbenos un messenger, dinos que hiciste un pedido, que no, no este, no pediste latas porque no había, y tu número de pedido, y que quieres X, X latas así vacías, y con mucho gusto. Nuestras bolsas de C-Block también te sirven, pero si quieres latas, pues sí, te las podemos vender vacías, no creo que haya ningún problema, ¿sale? Bueno, entonces, este puer es el, es el del pastel, podemos hacer otras cuatro, cinco, seis, yo creo que hasta diez veces más este puer, y va a seguir saliendo, pero si se fijan, vean el color, es como un color miel, como un color ámbar claro, ahorita van a ver los colores de los otros puer, ya no voy a hacer más, porque voy a continuar con los otros, ¿ok? ¿Vendemos un kit como este? Sí, Patricia, pero solo vendemos, no lo vendemos como kit, te vendemos la charola, los utensilios, los tazones aparte, los gaiwanes aparte, o sea, tú haces tu kit, esta, esta jarrita así no la tengo, y si necesitas un tipo de jarra así, pues te digo que estoy viendo a ver si ya compro de estas, y los tippets, pues no los tengo todavía, no sé Silvia, ¿cuánto cuesten las latas estas vacías? Pues no, nunca las hemos vendido, ahorita que sé que hay este problema, pues puedo vendérselas, pero tengo que ver cómo le hago, cuánto cuestan, etcétera, no tengo ni idea, pero sí, sí se las podemos vender, ¿va? Bueno, déjenme dejar esto, y continuamos, bueno, vamos a hacer, a probar, puer nepal, y puer chai, y vamos a hablar de las, seguir hablando de las propiedades del puer, y vamos a hablar de las propiedades específicas de estos dos puer, porque tienen más, otros ingredientes que también hacen infusión, ¿se acuerdan? y también nos dan propiedades, entonces, vamos a probar el chai tibet, primero el, sí, el chai tibet, voy a hacer el chai tibet en, en caliente, y el nepal en frío, ahí está, luego, luego huele a cardamomo, impresionante, qué rico aroma, qué bárbaro, bueno, el puer chai tibet, tiene, cardamomo, bueno, el té rojo, cardamomo y canela, es todo lo que tiene, pero tiene a grandes cantidades, o sea, la verdad es que huele muchísimo, tiene mucho cardamomo, muchas semillas de cardamomo, aquí se ven, o sea, no sé si le alcanzan a ver ahí en mi mano, pero le puedo agarrar rapidísimo, la mesita para té se llama charola de Gong Fu Cha, lo vas a encontrar en básicos, ah no, en básicos, o en estuches y exhibidores, no estoy segura, me puede decir alguien, Leti, ¿en dónde está la charola en la tienda? Por favor, es de Gong Fu Cha, Gong Fu Cha, es la manera de hacer el té chino, es este tipo de ceremonia, o de proceso, de ritual de hacer el té, a la manera china, y quiere decir que tienes el control de las formas, y el tiempo para hacer el té, viene de la palabra Kung Fu, como las artes marciales, Kung Fu, pero este es Gong Fu Cha, también se le dice Kung Fu Cha, entonces, es eso, es este, como, como hacer las cosas, de tener el control de hacer el té bien, así se llama, y lleva este tipo de utensilios, que ya en otro live se los enseñé, y la charola, porque cae el agua, y abajo tiene una charolita, que tiras el agua, está en estuches, ok, está en estuches, en estuches vas a ver la charola, que debería de estar en otro lado, pero es que hay ya tantas clasificaciones, tantas, tantas divisiones en la página, que ya no sabemos luego dónde poner las cosas, ah mira, ya Miguel ya te está poniendo ahí la liga, del Gong Fu Cha flores, sí, justo es esa, esa charola, bueno, entonces, vamos a hacer el, como, este, este puer, si se fijan en los colores, vean, está súper oscuro, negro, como un negro cenizo, o sea, eso quiere decir que ya, ya está, añejado, ya está oxidado, o sea, se fue oxidando, o sea, está acelerado, ¿no? y tiene, además, los ingredientes que, que estoy, que les platico, que en este caso, es el, el cardamomo y la canela, entonces, le va a dar mucho sabor, este tipo de puer, aguanta el agua hirviendo, y el tiempo que quieras, o sea, no necesitas, no necesitas, colarlo a X número de minutos, de hecho, mientras más lo dejas, más oscuro se hace, o sea, llega un momento que parece café, no, no té, o sea, parece café americano, entonces, bueno, voy a hacerlo caliente, lo voy a echar directo en la, bueno, no, lo voy a hacer aquí mejor, en la de, y luego lo vacío aquí a esta, ah, ¿para qué? aquí, perdón, bueno, voy a hacer, un poquito más cargado de lo normal, dos cucharaditas, agua bien caliente, esta jarrita es de 250 mililitros, entonces, sería una cucharadita sería lo normal, yo lo mismo estoy haciendo un poquito más cargado, o sea, bueno, a lo doble, más cargado, 250 mililitros, ahí lo voy a dejar, porque lo que quiero es que vean cómo va cambiando el color, vean cómo de inmediato, se pone ya amarillito, ¿no? y va empezando a cambiar el color, y vean cómo las hojas están sub y bajas, y cómo están como, eso se le llama la danza de las hojas, bueno, huele súper rico, súper aromático, la verdad es que si les gusta el famoso chai, el masala chai, en la versión de puer, está muy rica, o sea, si les gusta el té cargado, fuerte, y les gustan las especias, este es su té, para ustedes, ¿no? y con leche, súper rico, hola Elizabeth, ¿cómo estás? bueno, entonces, este lo puedes dejar desde 3 minutos en adelante, vamos a dejarlo un buen ratito, unos, no sé, 10, 15 minutos, para que veamos cómo va evolucionando, lo voy a poner por acá, Jacqueline dice que parece sangre que lo tomaba, cuando leía Drácula y que se sentía vampiro, este té que estoy usando es puer chai, ¿ok? es el que puse aquí, y sí, vean cómo es un, de hecho, conforme lo mueves, se ve cómo va haciéndose la infusión aquí en el fondo, vean, ahorita lo van a ver más cuando lo cuele, apenas lleva, no sé, 3 minutos, más o menos, ¿cuál te toman los tibetanos? ah, bueno, Jessy, dice que él tomó el té de los tibetanos y que era grasoso, salado y que no dormía en días, bueno, los tibetanos toman un té especial que se llama, ay, chai, chai garam, no, chai, se me fue el nombre, bueno, justo, es un té que tiene mantequilla y mantequilla de jack, precisamente para que, para que tengan calorías y le echan sal, le echan sal al té y lo muelen, lo, lo, lo presionan, entonces las hojas de té están ahí como mucho tiempo y a veces incluso es como una sopa de té, a veces sí pueden dártelo colado, pero es un té con, es gurgur chai, ya me acordé, gurgur chai, se llama, entonces, ese té del tibet, normalmente es añejado también, pero puede ser verde, depende de donde lo hayas tomado, pero siempre lleva mantequilla de jack y sal, se llama gurgur chai, ok, ay, Elizabeth dice que cada vez aprende más, miren, vean qué lindo, ya está cambiando de color, el fondo ya está con mucho, mucho color, bueno, vamos a hacer el Nepal mientras, por este otro lado, este sí lo voy a hacer en la jarrita, este, huele a almendra, almendra tostada, y con este tenemos una receta que ahorita les voy a leer, que los que ya bajaron el recetario ya la tienen por ahí, igual entonces, dos cucharaditas, como lo voy a hacer con leche, voy a hacer dos cucharaditas para 4 onzas de agua, normalmente sería una cucharadita por taza de 8 onzas, pero si lo quieres cargado le echas dos, o incluso bajas el agua, en este caso lo voy a cargar bastante, porque lo quiero con leche, este es puer chai tíbet, y este es puer Nepal, ok, es que me hago bolas con el tíbet y el Nepal, que están ahí mismo, el tifán, dice Miguel, ¿cuántas tazas rinde? depende Miguel, depende de que te llegue, te llegan 6 latas, de este tamaño, entonces, hay latas que rinden para, este por ejemplo rinde para 25 tazas, y hay latas, que es el té blanco, que rinde a lo mejor para 10 tazas o 12 tazas, entonces depende del té que te llegue, es lo que vas a tomar en tazas, lo que sí te van a llegar 6 latas de este tamaño, entonces todas son iguales, pero el contenido varía en gramaje por el volumen, y varía en cuánto le vas a echar una taza, y entonces pues varía en cuántas tazas te va a rendir, Pati Briones, ¿dónde puedes bajar el recetario? en nuestra página en Messenger, si ya nos has mandado mensajes, borra tus mensajes anteriores, y vuelves a entrar como si fueras nueva, y entonces te va a decir empezar, creo, le puchas ahí, y luego ya sale el recetario, y te dice que si lo quieres bajar, nada más dejes tu mail, el puer, que se pueden tomar con leche, sí musme, de hecho vamos a tomarlo con leche este, el Nepal riquísimo, el preferido es frutos rojos de Elizabeth, y luego el menta, ah sí, Miriam dice que lo probó en una cata de quesos con té que hicimos, sí es súper rico, bueno voy a añadir el agua, cuatro onzas más o menos, que esta jarrita es de cinco, ¿se acuerdan? que ya estoy en el proceso de tener las jarritas en la página, como les platiqué, como les prometí, lo voy a hacer frío y con leche, entonces voy a añadir, ah y lo voy a hacer con este jarabe que compré el otro día también, esta salsa de caramelo salado, ¿se acuerdan que ya les enseñé la otra salsa de Girardelli de chocolate? ahora este es de caramelo salado, y se me hace que va a quedar súper rico con este, vamos a ver, ya saben mis inventos, bueno este entonces también son, no traje el cronómetro porque son de tres minutos en adelante, este aquí se ven los trozos de almendra tostada, el puernepal tiene trozos de almendra y esencia de caramelo, vean aquí está la almendra, esta me la puedo comer, huele delicioso, sabe delicioso, huele como a caramelito, justo, entonces bueno aquí se está haciendo la infusión, vamos a colar ya este antes de hacer el, bueno no, no voy a esperar tantito, aquí voy a hacer el frío, entonces les decía que tenemos una receta de el lomo al puernepal, esta receta la hicieron unas niñas del SDAI, Daniela Aburto Guevara y Nayeli Estrada Sánchez, estas niñas estudian en el SDAI y yo les doy clase cada semestre, cada año me parece a cuarto semestre, y hacemos un concurso de cocina que ya les he platicado de él, entonces resulta que ellas hicieron esta receta del lomo, y me gustó tanto que la he hecho en navidad, se me hace una receta súper navideña, como para esa época, navidad o año nuevo, está en el recetario que les mandé, que es este pero virtual, aquí, dice lomo al puernepal, y está súper rica, porque lo que haces es mechar un lomo con frutos secos, yo le puse chabacano, ciruela, creo que goji berries o arándanos, arándanos fuera, y luego de que lo mechas, haces el té muy cargado, lo dejas 10 minutos ahí, lo endulzas, y lo cuelas, pero le dejas como la mitad de las hojas, luego acitrona, cebolla, ajo, salsa de soya, azúcar, y sal, y se lo echas a la infusión, y la dejas enfriar, y esa infusión fría, en esa infusión fría, dejas marinar el lomo mechado, lo dejas de preferencia toda la noche, o sea, dice que al menos dos horas, pero si no, pues toda la noche, al otro día en la mañana, quitas el lomo, lo fríes, lo sellas, y luego le vuelves a echar el té, y lo metes a hornear, con ese té que ya tienes preparado, con la soya y demás, lo tapas con aluminio, ya cuando pasan 45 minutos, lo abres, lo empiezas a bañar, con los jugos que quedan, ya que está cocido, retiras el lomo, y luego haces un rux, con mantequilla, harina, que es como para hacer las salsas blancas, si quieres, le vuelves a echar un poquito más de cebolla y ajo, si no, así lo dejas, mantequilla, harina, los jugos que quedaron de la cocción, y listo, o sea, esa es una salsa que esté lo suficientemente espesa, para que sirvas el lomo rebanado, y lo napes, o lo cubras con esta salsa de puer, que queda deliciosa, súper rica, ¿Puer Nepal no se enjuaga? No, Miriam, no, los puer saborizados no se enjuagan, porque ya están procesados, ya están limpios, o sea, estos ya están hechos en Alemania, ya no vienen directo de China, los puers puros, sí vienen de China, ¿ok? y entonces sí hay que limpiarlos, bueno, entonces, vamos a añadir, el puer, voy a añadir nada más, la mitad, huele, hagan de cuenta, caramelo quemado, con almendra, súper rico, aquí está, le voy a echar un poquito más de hielo, porque ya se lo deshicieron, le voy a añadir, la salsa de caramelo salada, un chorrito, que es todavía más caramelo, que el que traía, y la vaquita de leche, que ahora va a ser leche light, vean qué lindo se ve, cómo se va haciendo, se ve como una nube, lo voy a revolver, como no tengo nada, lo voy a revolver con mi este, para que el caramelo no se quede hasta abajo, véanlo, ahí está hasta abajo, a ver qué tal está, vean ahí está la franja del caramelo, que pareciera como cajeta, pero tiene un toque a sal, entonces me hace que va a quedar súper rico, Javier Alexis dice que tarde, pero llegó, súper rico, pero sí le voy a echar más té, me quedó un poco aguadito, no le había echado toda la infusión, ay miren, quedó padrísimo, ya ven, los accidentes pasan por algo, o las decisiones que cambian, vean qué bonito, ahorita se los voy a enseñar, miren, sin querer queriendo, vean cómo se separó, ya se había mezclado el primero, aquí se ve el caramelo, el que mezclé al principio, y el que acabo de echarle, qué lindo se ve, sí, 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 no, pues me encanta, el caramelo con sal, fíjate que lo compré con un distribuidor de Girardelli, la verdad, no sé, le voy a preguntar, capaz que hasta me voy a poner a vender yo también, porque ya va un chorro de gente que me pregunta, también ya voy a empezar a vender copas, las copas de tequila que les he enseñado, ya las vamos a tener también, está súper rico, súper fresco, bueno, lo hice con leche light, entonces está ligerito, no está nada, y sí se siente la sal aquí, ahorita que me chupé los labios, muy rico, y vean qué lindo color, como naranjita, más o menos este color es el tai ti que les decía el otro día, es un poquito más naranja, voy a revolverle bien el caramelito, porque se sigue yendo al fondo, para probarlo mejor, súper rico, Marisol, amiga, cómo estás, Marisol Peredo es una amiga mía de hace muchos años, de la secundaria, imagínense, ya pasaron varias primaveras, ¿verdad amiga? Patty Briones dice que qué rico, sí, la verdad sí, quedó súper rico, muy rico, muy fresco, y pues te estás tomando el puer, que es buenísimo para tu salud, ahora vamos a hacer este, lo voy a colar, en un vaso, este, para que lo veamos cómo queda, espérenme, bueno, este lo voy a revolver, voy a usar ahora, otro utensilio de estos, de los de, bambú, vean, vean el color, cómo va a cambiar, ya vieron, parece café, ¿no? o sea, si yo veo tomando esto a alguien, juro que está tomando un café, a Miriam dice que se puede hacer el caramelo salado, solo necesitas azúcar, mantequilla y sal de mar, ah, pues, que nos pase la receta Miriam, para la gente que quiera hacerlo, bueno, vamos a, a servirlo, el chai, que este es como el más clásico, que es el leche, leche también, pero bueno, yo lo voy a probar ahorita, sin nada, sin nada de leche, y sin azúcar, o sin endulzante, pero, pues se acuerdan, que el masala chai, es siempre con leche, y con azúcar, o sea, con dulce, pero vean el color, vean que lindo color, que diferencia, con este, que es el que quedó del pastel, miren, si alcanzan a ver, déjenme quitarle tantito, este amarillo, contra este café, ¿no? porque, pues, aunque son los dos puer, este, es verde, o todavía no se añeja, todavía no se pone oscuro, y este ya está acelerado, entonces, es el puer, que todos conocemos, en México, mmm, muy rico, es que los dos, tanto el Nepal, como el, el chai tibet, son súper ricos, en México, se, se empezó a, confundir, la palabra de té rojo, con el rooibos, y el puer, se le llamaba té rojo, en México, y en, en otras partes del mundo, pero la realidad, es que los chinos, para los chinos, esto es té negro, porque, ¿por qué es té negro? Porque, vean las, vean el color de las hojas, ¿lo ven? Son súper oscuras, son negras, miren, ¿ya lo vieron? Entonces, para los chinos, esto es té negro, entonces, cuando llegas a China, y pides té negro, pues, te dicen, negro para ti, o negro para nosotros, ¿no? Bueno, si es que es alguien, que ha, que ha conocido occidentales, pero si no, pues, te dan, te dan esto, te dan puer, dice Michelle, que los té le han ayudado mucho, con un problema de la tiroides, ay, qué bueno, y que ya compro el libro, qué bueno, qué bueno que te han ayudado Michelle, pues sí, la verdad es que la camellia sinensis es una planta maravillosa, o sea, es una planta que tiene muchísimas propiedades, tiene muchos antioxidantes, tiene propiedades antibacteriales, anticancerígenas, o sea, es de verdad una planta muy, muy noble, muy, pues, muy valiosa, muy, muy, muy benévola con el hombre, digamos, porque la verdad es que nos da muchísimas cosas, y el hombre lo ha procesado de diferentes maneras para, y resulta que esos procesos cambian un poquito sus características, cambian sus sabores, que eso sí, cambia muchísimo, y cambian un poco sus compuestos químicos, cuando se oxida, cuando se hace negro, o en este caso como el puer, ay, pasa un pajarito por aquí volando muy cerca, pensé que se iba a meter, se forman otros compuestos que se llaman tearubigina, teofilina, y teaflavina, que ese compuesto solo lo tienen los tés oscuros, los tés que se oxidaron, los verdes no lo tienen, entonces, y por ejemplo, la tearubigina es la que nos ayuda a que no nos duela la cabeza, son antioxidantes, son polifenoles oxidados, o sea, son los mismos polifenoles del verde, pero como se oxidan, cambian de nombre y cambian de propiedades, entonces, hay muchísimo que investigar acerca del té, la verdad es que no tenemos todas las respuestas, no tenemos todos los estudios, los chinos lo saben por tradición y por conocimiento hablado, digamos, realmente no necesitan hacer estudios científicos para saber que, por ejemplo, el puer les ayuda cuando comen mucho, cuando hacen sus pachangas, que en las que comen muchísimo toman mucho alcohol, pues, toman puer y santo remedio, no se sienten mal, no se sienten agotagados, no se sienten crudos, y eso lo saben desde hace siglos, no necesitaron hacer un estudio como los franceses, que hicieron el estudio para ver si los triglicéridos, el colesterol, bla, 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 pero ellos como nosotros, como nuestros indígenas o nuestras tradiciones milenarias, pues, saben las cosas por tradición oral, ¿no? ¿Por qué es más caro el blanco si es menos procesado, chio? Porque el té blanco solo lleva brotes, ¿te acuerdas? O sea, imagínate cuando están saliendo las hojas, que tengas que recolectar la hoja cuando apenas está cerrada y todavía no se abre, se extiende y se hace una hoja, y recolectar brotecitos cerrados requieren muchísimo más tiempo, más conocimiento, porque pues hay que hacerlo en un momento específico del día o de los días que está empezando a formarse la hoja, y además necesitan muchas más recolecciones, y además el proceso también es más complicado para hacerlo, entonces no es tanto porque sea menos procesado o no, sino por la parte de la planta de donde lo tienen que agarrar y cómo lo tienen que procesar, ¿no? O sea, realmente el proceso para hacer el blanco y el verde este es el muy similar, es casi el mismo proceso, el problema es la hoja que tienen que tomar de la planta, entonces por eso es más caro, el té blanco es de los más caros, aunque sea el menos procesado, ¿ok? ¿Qué bueno que te gusta vos? Pues sí, la verdad es que hay muchísisísimo que platicar acerca de la cultura del té, es una cultura milenaria, se cree que tiene 5 mil años, pero realmente ya se encontraron vestigios de plantas fosilizadas de 6 mil años de antigüedad, de plantas de té de Camellia sinensis en unas excavaciones en China hace como 2 años. ¿Te hacen burlar Araceli porque recomiendas los tés para la salud? Pues sí, porque de repente parece de esos merolicos, ¿no? De llévelo para la cruda, para la ansiedad, para el este, para el estrés, para los antioxidantes, para bajarte peso, para, para ver mejor, para, parecemos merolicos de esos, yo la verdad es que no, si se fijan en mi página, casi no viene nada de esto, porque la ley no nos lo permite, pero voy a hacer una app, una aplicación, donde voy a poner eso, eso ya, ya lo tengo bien pensado. ¿La recolección la hacen a mano, Georgina? Sí, la hacen a mano, eh, toda la recolección, sobre todo de los puer, de los té premium, la hacen a mano, en China, forever, o sea, en la India también la hacen a mano, donde lo hacen a máquina es en Japón, Japón es casi el único país que ocupa recolección a máquina, para los tés de hoja entera, que se llaman tés ortodoxos, para los tés de bolsita como este, sí se utilizan máquinas, no hay necesidad de, de usarla, de hacerlo todo a mano. El blanco aniversario dice que es lo más rico, cosa más deliciosa del mundo, ah, gracias, blanco Rusia, sí, bueno, vamos a probar este, ahorita pruebo más del, 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 del chai, pero quiero hacerles este de bolsita, para que veamos la diferencia, ¿no? Pues bueno, este viene, abriéndolo luego, luego huele a frutos rojos, lo bueno de este té, de este específico de bolsita, es que nosotros se lo compramos a los mismos proveedores alemanes, y solamente les pedimos que nos lo piquen, o sea, realmente es la misma hoja, nada más picada fino, no es un té que se hizo exprofeso para bolsita desde un principio, sino es un té, que a nosotros nos producen para bolsa, entonces es súper diferente, ¿ok? Es muy como se ve en México el té, que es meramente medicinal, pues sí, la verdad es que, en México, ahí no alcanzo a ver bien Miriam, sí Marisol, en mi, en mi libro, sí viene toda la explicación, ay, falta agua, ya saben, para variar, ahorita vengo, ¿dónde los consigues? En nuestra tienda en línea, ahorita me traen agüita, en www.eurot.com.mx, ahí es donde consigues todos nuestros tés, 160 variedades Marisol, el libro también en nuestra página, ¿por qué lo compramos en Alemania, Jacqueline? Porque los alemanes son los expertos en saborizar té, entonces ellos lo compran de China, el puer, y después compran, por ejemplo, las almendras, pues no sé, no sé dónde las comprarán, pero en España, vamos a decir, y después ellos lo saborizan con unas máquinas especiales, por medio de computadora, para que siempre tenga la misma cantidad de sabor, el mismo, el mismo, la misma cantidad de almendras, el trozo de la almendra igualito, entonces ellos hacen todo el proceso de selección de los, de los proveedores, y luego hacen la mezcla por medio de computadora, o sea, con fórmulas hechas por computadora, para que siempre salga igualito, que eso es algo que nos da la credibilidad, y nos da la permanencia en el mercado, porque imagínense si yo se lo comprara a alguien que no lo hace por medio de computadora, ah, pues este año la almendra salió medio más grande, y ah, no, pues es que el saborizante ahora no me lo vendieron de no sé dónde, y ahora le eché de no sé cuál, entonces cada año o cada vez que yo compraría sería diferente, ahorita llevamos 24 años en el mercado, y te puedo asegurar que el abril en México que traje desde hace 22 años, es idéntico al que traigo ahorita, ¿por qué? pues porque hay una empresa que lo avala, que tiene procesos de calidad, procesos de control de calidad, de limpieza, que hace que siempre sea igual, mi ayudante ahí viene, ahí viene, ahí viene, entonces por eso lo compramos en Alemania, y los alemanes son los que tienen, son los pioneros en saborizar té, llevan más de 200 años haciéndolo, de hecho casi todos los tés que compras en el mundo con sabor, están hechos en Alemania, incluso los ingleses, los canadienses, los de donde sea, o sea, todos los hacen en Alemania, porque ahí es donde están los meros meros de esto, ya llegó mi ayudante con el agua, bueno, vamos a echarle, acabas de pedir el kit completo, si no hay que creen que además ya se me acabaron las latas chiquitas, la sampler ya se acabaron, este fin de semana por lo del hot days o hot no sé qué, ya ustedes hicieron favor de acabárselas, entonces pues bueno, ni modo, un mes vamos a estar sin latas, miren, vean, 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 que padre, ya vieron, como luego, luego empieza a salir el sabor, el color, ¿se acuerdan que hacer infusión es extraer las sustancias solubles en agua? Entonces, ¿qué sustancia soluble en agua tiene el puer que le da este color tan lindo? Pues no sé exactamente cuál será, el té tiene más de dos mil compuestos, de hecho no se han estudiado todos, como les decía, luego luego huele, Laura dice que su favorito es el tilenium, vean, vean que bonito, como empieza a salir, luego luego el sabor, luego luego el color, y ya les tenemos también otra sorpresa de nuestros tés en bolsita, de estos, ahorita nada más tenemos una presentación en una bolsa de Euroté, con 50 bolsas o con 20 o no sé cuáles, ahora ya va a salir la cajita, o sea la cajita como para negocio, como para tenerla en casa con 15 bolsitas, nada más, base para frappés, quién sabe de qué hablan, dice José que está tomando justo un buen frutos rojos, pues sí, vean, ahorita van a ver cómo el color cambia, este, la base para frappés, una se llama cristal, y la otra se llama neutra, la base para frappés cristal, es para base agua, o sea cuando haces un frappés, envase agua, envase un líquido que no sea lácteo, un jugo, un agua normal, este, no sé, que quieres que sepa a agua y no a leche, cuando le echas leche o algún sustituto lácteo, te recomendamos usar la base neutra, que la base neutra es la que tiene ya un poco de leche, de hecho, conozco a Andrés Jurado, sí, Jessy, sí, sí lo conozco, claro que sí, sí, ya he ido a la escuela mexicana del té, ya he ido en dos ocasiones a Cocoyoc, sí lo conozco bien, a él y a su hermana y a su esposa, pues es que el mundo del té en México es bien pequeño, la verdad es que ya está creciendo, ya vemos más empresas y más gente que nos dedicamos al té, pero pues nosotros fuimos pioneros realmente y tenemos, pues ahora sí que han llegado después de nosotros muchos, o bueno, algunos y sí nos conocemos casi todos, yo creo que casi todos nos conocemos. Bueno, entonces el puer nepal por la almendra, las almendras, fíjense, se recomiendan contra el Alzheimer y el Parkinson por el fósforo, son energéticas, tienen un alto contenido de proteínas, son basificantes y tienen magnesio, no sé si a ustedes han ido a algún doctor naturista o algo que les dice que se coman seis almendras al día, sobre todo a la gente mayor, es por eso, porque se supone que ayuda a contra el Alzheimer y el Parkinson, y el puer chai tíbet, pues además de tener las propiedades del puerco, igual el Nepal, tiene cardamomo, que fíjense, el cardamomo ayuda a combatir todo tipo de molestias digestivas, hinchazón, indigestión, flatulencia, acidez, náusea y vómito, son antidepresivas, analgésicas y antisépticas, por lo que ayuda a problemas respiratorios como tosofaringitis, o sea, el cardamomo ayuda a todo eso, y por otro lado, la canela es estimulante, antiséptica, antiespasmódica y afrodisiaca, por ahí alguien me decía que el novio decía que les diera un té afrodisiaco, pues todo el que tenga canela, como el exotic cinnamon, se supone que es afrodisiaco, también es contra el cansancio la canela, o sea, la canela nos revitaliza, y el jengibre, que tiene, ah, pero jengibre, no les dije del puer chai tíbet, si tiene jengibre, parece que si tiene jengibre, fíjense, y no les dije, pero bueno, el jengibre reduce náuseas, ayuda en problemas digestivos, reduce el colesterol, también, entonces por dos lados estás reduciendo colesterol, controla síntomas de gripe, también, también es muy buen antiinflamatorio, y se le producen, atribuyen poderes afrodisiacos, también, ah, pues entonces a tomar chai tíbet, chavos, si quieren una noche de pasión, chai tíbet, por favor, ay Dios, bueno, ¿cuánto cuesta una taza de puer? si compran la bolsa de 100 gramos en Euroté, te cuesta 2.60 cada taza, entonces imagínense, por menos de 3 pesos, vamos a pensar que te tomas 3 tazas al día, pues son 9 pesos, o sea, por 10 pesitos al día, vas a tener el colesterol, los triglicéridos controlados, además del ácido úrico, además de que te va a funcionar mejor tu hígado, acuérdense que el hígado es el laboratorio de nuestro cuerpo, entonces, si el hígado funciona bien, pues nos funciona bien casi todo, ¿no? o sea, todo lo que nos tomamos, digamos, el laboratorio lo procesa bien, y pues, no tenemos problemas de acumulación de ácido úrico, de azúcar, de mil cosas, que si el hígado no funciona bien, pues hay muchos problemas, José dice que, ¿qué dices José? ¿sí? ¿puedo echar el tíbet hoy o no? Bueno, las embarazadas pueden tomar cualquiera de nuestros tés, muy buena pregunta, los tés contienen teína, que es la misma molécula de la cafeína, entonces, cuando tomas estimulantes, si estás embarazado, y tomas estimulantes, tu cuerpo se tarda más tiempo en sacarlos de tu sistema, entonces, el estimulante se va a ir al bebé, y el bebé, pues va a tener ese estímulo nervioso, entonces, muchos doctores no lo, no lo permiten, o sea, la mayoría de los tés, de Camellia sinensis, sin embargo, hay algunos que sí permiten, por ejemplo, el blanco, el té blanco, pero sí tienes que hablar con tu médico, el té blanco tiene menos estimulante, cuando es de hoja entera, o sea, de cualquiera de nuestros tés saborizados blancos, el único blanco que no pueden tomar, cuando no quieran estimulante, es el yin shen, el yin shen, que es el té blanco, que son los hombrotes, sí tienen mucha teína, porque acuérdense que, la teína es como una, es como un, ay, se me fue el nombre, insecticida, como un insecticida natural de la planta, entonces, la planta lo produce, y cuando los bichos comen sus hojas, cualquier animalito que coma las hojas, se come ese estimulante, y entonces ando todo nervioso, y algunos hasta mueren, entonces, ¿en dónde creen que va a echar más de ese insecticida a la planta? Pues en sus brotes, en sus hojas nuevas, en sus hojitas, que apenas están naciendo, porque lo que no quiere es que se acaben, se comen esas, pues se muere la planta, mejor que agarren de las de abajo, de las viejitas, entonces, el mayor contenido de estimulante, está siempre en los brotes, entonces, el yin shen, que es solo té de brote, pues tiene bastante estimulante, o sea, tiene mucha teína, pero el té blanco, de los otros que tenemos, que tiene un brote y varias hojas, o sea, que tiene más hojas que brotes, ese sí, por el proceso, es el que menos teína tiene, ¿ok? entonces, ¡ay! Mauricio Guarro, aquí está el, el autor del libro, ¿se acuerdan que les platiqué del libro que me llegó? Mauricio, me vas a matar, pero no lo he empezado a leer, perdóname, pero ayer iba a empezar, y por angas o mangas no empecé, pero te prometo que lo voy a empezar a leer, ya les leí incluso la parte de atrás, la contraportada, para que vieran la, la historia de, de, de esta chica, que se ve todos los días a las ocho, con este otro chico, que le dice que la condición es que no, que no tiene, no puede haber nada entre ellos, nada de amor, ¿no? el que le ayuda con sus problemas existenciales, sí me gusta mucho la trama, y lo voy a leer, y yo te, ya te platicaré, Mauricio, ¿ok? por ahí dicen que uno que, que al contrario quite los ímpetus, este, y pues dicen que el relax, pues sí, pero bueno, lo que unos quieren, los otros no lo quieren, así es, así estamos en este mundo, las lacias queremos ser chinas, las chinas queremos ser lacias, las blancas quieren ser morenas, y así, Teté dice, dice, Mauricio dice, Teté, qué felicidades por tu libro, que suena súper bien, ya les dije que si me gusta, lo voy a empezar a vender en la página, ¿verdad? Esteban, hola amigo, qué bueno que estás aquí, Esteban es mi alumno estrella, Esteban es sommelier, y estudió conmigo, la primera vez que di clases, a la asociación de sommeliers, y Esteban se sacó un 10 redondito, después fue Edith, mi hermana, que sacó que 98, y bueno, qué bueno verte por aquí Esteban, ¿en dónde se consigue el libro de Mauricio, Georgina? Pues a lo mejor con nosotros, es lo que vamos a ver, se llama, Tealas 8, ¿verdad Mauricio? Tealas 8, estoy casi segura, bueno, aquí está entonces el puer chai, Verónica dice, que qué libro, que de qué le hablamos, bueno, en otro live, les platiqué, que Mauricio, había mandado un messenger, un mensaje por Instagram, pero que yo en Instagram, pues no tenía nadie que lo viera, esos mensajes, entonces ahora entró una chica nueva, y empezó a ver mensajes anteriores, y le contestó un mensaje a él, que él mandó hace creo que año y medio, y nadie lo había visto, donde él preguntaba que si nos interesaba patrocinar su libro, entonces esta niña le dijo que me escribiera a mí, Mauricio me escribió, y ya me dijo, no, pues ya pasó, ahora sí que ya pasó eso, pero qué bueno que contestan, y me mandó un libro de regalo, y me lo mandó por correo, y llegó más rápido que la mensajería, que por cierto, por ahí sí tienen pedidos que no llegan rápido, por favor tengan paciencia, las mensajerías están hasta acá, ok, Esteban dice que una suerte verme, tenerme como profesora, ay, gracias Esteban, no, la verdad es que muy linda esa experiencia, de hecho ya les he platicado que el libro surgió después de ser maestra para la asociación, porque justo tuve que ordenar todas mis ideas, plasmarlas en un escrito, digamos, eran dos carpetas de ISV, y después de eso dije, bueno, pues ya lo tengo todo hecho, pues ahora sí voy a hacer el libro, que Begoña de Porrúa me pedía que hiciera, y bueno, ya ahorita ya va la segunda edición del libro, para los que no sepan cómo se llama el libro, se llama El fascinante mundo del té, y es el primer libro latinoamericano del té, y también les he platicado, justo Esteban fue de los que me ayudó a hacer las fichas, al final, las fichas de té, que vienen maridajes con comida mexicana, que eso es lo interesante de este libro, que marida con acelgas, con acelgas con puerco, por ejemplo, o crepas de flor de calabaza, o tamales de elote, como los huchepos, o costillas en salsa pasilla, no sé, cosas así, entonces, eso es lo particular de este libro, que vienen maridajes de tés puros, acuérdense que lo que se marida con comida salada, son tés puros, o sea, es lógico que este que es chay, pues me puede ir muy bien con muchas cosas, pero casi todas dulces, Fernanda, gracias por las estrellas, pero cuando hablas de un té puro, lo puedes maridar con muchas cosas, porque tiene muchos aromas, y muchos sabores complejísimos, que hacen que vaya muy bien con alimentos salados, claro, que se prepara sin azúcar, y además acuérdense que los chinos dicen que existe el yin y el yang, las fuerzas que tenemos, bueno, en el mundo y en el universo creo, pero también son fuerzas internas, entonces ellos dicen que si tú tienes el yin y el yang balanceado, tienes una buena salud, y una de las cosas que ellos dicen es que cuando tú comes, la digestión es un calor, es una combustión, porque estás haciendo un proceso químico en tu estómago, con los jugos gástricos y demás para procesar y deshacer ese alimento, y que entonces estás produciendo calor en el cuerpo, y si tú le añades bebidas frías, si te tomas una chela bien fría, una coca o lo que sea frío, lo que estás haciendo es parar esa combustión, o ese proceso químico caliente, y entonces rompes el equilibrio, rompes el yin y el yang, y entonces eso hace que te enfermes, o sea, para los chinos es una locura, o sea, de hecho a nosotros nos han preguntado en las ferias de Cantón, que son a las que vamos casi siempre, o sea, cuando platicamos con chicas que saben de té, y que los vemos haciendo té, y platicamos con la gente que está haciendo té, porque en sus tiempos de descanso, aunque estén ahí en la expo, tienen sus charolitas, se ponen a hacer su té, y todo bien padre, nos han dicho, ¿de veras tómate este agua fría, o cosas frías con hielos? ¿No les hace daño? ¡Qué horror! ¿Cómo? Y tú dices, pues siempre con, ¿a quién se te antoja comer con algo caliente? Pues a ellos, ellos comen, acompañan su comida con agua caliente, y la verdad, es que chinos obesos hay bien poquitos, la gente es súper delgadita, son súper saludables, la mayoría, mucho tiene que ver su dieta también, pero tiene mucho que ver esto, que toman té caliente, con, además de que el té quema calorías, quema grasa, etcétera, etcétera, independientemente de que sea puer, imagínense si todavía comiéramos diario con puer calientito, bueno, estaríamos como Jessica Rabbit, listas para los afrodisíacos, bueno, este, acuérdense que tenemos hasta el miércoles, para la dinámica de remedios mágicos, para la lotería, anímense a participar, va a estar bonito el regalo, ahí lo ven en nuestro Facebook, ahora sí que denle para abajo, porque ya hemos tenido muchas publicaciones, y de repente se pierde, ¿no? Pero tenemos una dinámica de tomarse una foto, con un artículo, de los que sacamos en las cartas de la lotería, y contestar algunas preguntitas, y los, la que gane, se va a ganar una lotería, o el que gane, y un kit de té, justo de, el remedio para la Santa Cruz, justo, son puer, justo lo que se van a llevar, ¿los insectos afectan a los tés? Sí, Ancristi, sí, sí los afectan, algunos para bien, hay unos tés, que, se han producido, después de, mordeduras de insectos, y que hacen, que ese té se procese, digamos, empiece a oxidarse, y tenga un sabor específico, especial, pero bueno, hay otros insectos que los muerden, y lo echan a perder, ¿no? Y bueno, ya cuando está el puer así, o el té así, perdón, sí puede ser que también, le caigan insectos, o le lleguen a, a hacer algo, si está húmedo, o que se llegue a desarrollar, como esta telarañita, si están húmedos, sobre todo, ¿ok? Teté dice que está súper linda la lotería, sí, está muy linda, miren, aquí está ya el puer frutos rojos, de bolsita, vean cómo se ve hasta abajo, un poco de color, lo voy a revolver, para que vean cómo, miren, está súper rico, pues, ya no sé a cuál irle, este, a pesar de ser bolsita, está de verdad muy bueno, claro que no le llega el color de este, vean, pero es bastante intenso, o sea, es un, es un puer de a de veras, eso es muy importante, porque, les decía yo que, en México se le empezó a llamar té rojo, al roibos, entonces, pues la gente estaba hecha bolas, porque, habían oído de las propiedades del té rojo, que era el puer, y el compraban roibos, pensando que les iba a ayudar para eso, cuando ya vimos en este, en estos live, que el roibos es completamente para otra cosa, ¿ok? Entonces, ahora por eso también en, en los comerciantes de té, al menos en Estados Unidos, y aquí en México, la mayoría, le estamos diciendo puer, en lugar de decirle té rojo, para no hacernos bolas, y como les digo que en China es té negro, entonces, pues es un relajo, entonces, es puer, es más fácil, y sabemos ya que cuánto es, para qué es, Araceli dice que, me preguntaba, cuánto se puede quedar, el tiempo que quieras, Araceli, acuérdate que el puer, se puede quedar el tiempo que quieras, el puer, se puede quedar media hora, una hora, dos horas, el tiempo que quieras, hasta mañana si quiero, ¿ok? No le pasa nada, no se amarga, porque es puer, de estos añejados ya, o acelerados, si fuera del puer verde, del pastel, sí, sí, sí me cambiaría el sabor, y quizá se me amarga demasiado, pero estos, que tenemos todos los saborizados, que tenemos en Euroté, incluso el de hoja entera, pero suelto, el puer puro, es el que puedes dejar, todo el tiempo que sea, hasta una hora, o lo que quieras, bueno, entonces los invito a participar, en la dinámica de remedios mágicos, este jueves, tenemos el té marroquí, para quien me lo había pedido, lo vamos a hacer, vamos a hacer té marroquí, vamos a hacer té ruso, en el Samovar, también para quien me ha pedido, que si tenía yo Samovar, vamos a hacer los dos tipos de té, para que conozcan el proceso, o la, digamos, el ritual, de hacer el té, en esos países, tanto en Rusia, como en Marruecos, y, y bueno, pues recuerden, que el té nos aleja, del ruido externo, y nos acerca, nuestro sonido interno, entonces, los invito a tomar té, a centrarse, a hacer el ritual del té, a concentrarse, en lo que están haciendo, a estar en el aquí, y en el ahora, se acuerdan del, del Ichigo Ichie, entonces, hay que estar en el aquí, y en el ahora, o sea, mañana, quién sabe, si salgamos, o sea, no vale la pena estar pensando, que cuándo vamos a salir, y cuándo vamos a hacer, y cuándo vamos a retomar mejor, vivamos en el momento, hagamos lo mejor que podemos, ahorita que estamos, como estamos, tomemos lo bueno, de estar encerrados, tomemos lo bueno, de estar en familia, los que, los que tenemos la fortuna, de tener familia, y de estar con ellos, los que tienen niños chiquitos, de estar realmente cuidando, a sus hijos, o sea, este cambio de, de forma de vida, que nos, nos fue impuesto, pero hay que abrazarlo, hay que tomarlo, y hay que tomarlo bueno, yo creo, si hay en piramidal Mercedes, si tenemos poder en piramidal, también, qué bueno que les gustó, de nada, gracias a ustedes, por estar aquí conmigo, y los espero el jueves, espero que aquí estemos, estemos todos, que todos los 75, que me están viendo ahorita, más o menos, estén aquí, el jueves, o quizá, más gente, si quieren invitar amigos, o familiares, a que lo vean, gracias a ustedes Miriam, gracias Gio, cuídense mucho por favor, guárdense todavía en casa, quédense el mayor tiempo, que puedan, y pues si tienen que salir, cuídense mucho por favor, si todavía no salgan, yo creo que, todavía no es tiempo, aunque el gobierno, diga lo que diga, si pueden, quedarse en casa, quédense, gracias, qué bueno que aprendieron, esa es la idea, que aprendan cosas nuevas, hay muchísimo más, que enseñarles, y bueno, ya, ya daré cursos, para quien le interese, de veras mucho este mundo, lo voy a hacer, espero pronto tener el curso, también acuérdense, que estoy escribiendo el libro, de cocinar con té, o sea, quiero hacer tantas cosas, les digo que en este encierro, trabajo más que, que cuando estoy en la oficina, pero bueno, por algo es también, si, el jueves, el tema roquí, si quieren tener menta, o si quieren tener el té verde, con menta nuestro, pero la original, es tener, un té verde puro, que se llama gunpowder, y hojas de menta, ese es el original, si pueden conseguirlo, y si lo tienen, adelante, lo vamos a hacer así, y también les voy a enseñar, a hacer la forma rápida, hasta ahora, la Expo Café, si sigue en pie, Ana Patricia, si, aparentemente, si se va a hacer, porque es a finales de septiembre, esta vez, no es a principios, entonces, esperemos en Dios, de que, de que si se puede hacer, y que ahí los vea, a todos ustedes, a este año, va a ser China, nuestro, nuestro pabellón, de té, que siempre hacemos, desde hace como 4, 5 años, este año va a ser China, queremos hacer la danza del dragón, que les tenemos, muchísimas, este, muchísimas sorpresas, sí, claro que sí, Araceli, sí, vamos a seguir, con los live también, bueno, cuídense mucho, bye bye, nos veo jueves,